Acompañando a Jesús, una serie de meditaciones que te ayudarán a hacer oración con don Sebastián García Noblejas, sacerdote de la Prelatura de Lopus Dei. Se acerca ya el verano. Los últimos milagros junto al lago, la portentosa multiplicación de los panes y de los peces, la promesa grande de la Eucaristía, no han conseguido mover el duro corazón de los príncipes de los judíos. Y Jesús, fatigado por las largas jornadas de predicación, abrumado tal vez por el desamor de los hombres, busca un lugar apartado para descansar en compañía de los apóstoles. Con ese objeto, cuenta San Marcos, que se fue hacia la región de Tiro y de Sidón, y habiendo entrado en una casa, deseaba que nadie lo supiera. La pequeña comitiva había llegado a tierra de gentiles. La tranquilidad de aquellos campos que abocan al mar, muchos miran a Cristo como a uno más. Sin embargo, algunos han oído hablar ya del gran profeta de Galilea, del hombre que ha recorrido los caminos de Palestina, curando toda suerte de enfermedades y de dolencias. La voz se corre de casa en casa y se extiende por la ribera. Al punto, narra San Marcos, en cuanto oyó hablar de él una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, entró y se echó a sus pies. La mujer era griega, sirofenicia de origen, y le rogaba que expulsara de su hija al demonio. El gesto de la cananea es todo un ejemplo de audacia en la petición. Urgida por la penosa situación de su hija, aquella mujer no se detiene ante nada. Corre, busca, pregunta, hasta encontrar al maestro, para poner en sus manos el motivo de su ansiedad. Es el amor lo que le obliga a gritar, Señor, Hijo de David, apiádate de mí. Mi hija es cruelmente atormentada por el demonio. Hay un momento de expectación entre los que rodean a Cristo. Jesús es la única esperanza de curación para la hija de aquella pobre mujer que muestra en sus gritos el dolor de su alma. Pero Jesús no le respondió palabra, silencio de Cristo. No es dureza de corazón. Así prueba el Señor muchas veces la fe de los que imploramos su ayuda, porque quiere reafirmarnos en el convencimiento de que sin Él nada podemos. El silencio de Cristo ante la súplica de los que le buscan es una manifestación de su amor infinito que quiere hacer más sobrenatural el motivo de la petición. Jesús a veces se calla, permite que nos sintamos extraños y forasteros, que imaginemos que no nos escucha, que andamos engañados, que sólo se oye el monólogo de nuestra voz, como sin apoyo sobre la tierra y abandonados del cielo nos encontramos. Y hasta parece que se repite en nuestra vida aquella escena de la cananea. Ella, no obstante, se acercó y se postró ante él diciendo, Señor, ayúdame. Él le respondió, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Es fuerte esta contestación del maestro. Sin embargo, no supone un rechazo, sin una prueba para que la mujer muestre su fe. Es verdad, Señor, le contesta ella. Pero también los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Causa maravilla la humildad y la fe en Cristo de esta mujer que ni siquiera pertenece al pueblo israelita. Esto es lo que moverá el corazón de Jesucristo. San José María se hacía esta consideración. El ambiente general de los apóstoles era de cariño, de admiración. La fe fuerte, segura, es lo que no veo en ellos en tantos momentos. ¿Qué diferencia cuando se presenta ante el Señor aquella pobrecita mujer cananea? Él la trata duramente, comparándola con los perros. Mejor dicho, es ella la que se compara a los perros. Pero Jesús les deja. Y está dispuesta a recoger las migajas que caen desde la mesa de su Señor, como los cachorrillos. La mujer cananea no se desanima. Insiste una y otra vez. El Señor, cuando le pedimos algo importante, leemos en forja, quizá quiere la súplica de muchos, de muchos años. Una oración hecha con fe y perseverancia, con esfuerzo por cumplir los mandatos de Dios, con abandono en sus designios misericordiosos. Una oración de toda nuestra vida que nos hace más humildes y nos acerca a Cristo, porque aprendemos que Él es nuestro único recurso. La primera condición de la oración es la perseverancia, repetía San José María. Cuando el Señor parece esconderse y la oración no encuentra respuesta, es el momento de insistir con más ahínco, con más urgencia, como aquella mujer que ante la aparente frialdad del Maestro redobla incalzablemente el espíritu de su plegaria. Petición humilde, confiada, constante. No hay más remedio que perseverar, urgía San José María en su predicación. Pedid, pedid, pedid. No veis lo que hago yo. Trato de practicar este espíritu y cuando quiero una cosa, hago rezar a todos mis hijos y les digo que ofrezcan la comunión y el rosario y tantas mortificaciones y tantas ejaculatorias, miles. Y Dios nuestro Señor, si perseveramos con perseverancia personal, nos dará todos los medios que necesitamos para ser más eficaces y extender su reino en el mundo. El Señor se rinde siempre a los que se acercan a Él con afán de agradarle. Su corazón se remueve cuando ponemos en sus manos nuestras necesidades, nuestros afanes, nuestras congojas. Ante la súplica insistente de aquella mujer, Jesús se conmueve en su interior. Su aparente frialdad inicial se convierte en una alabanza admirada. Oh mujer, qué grande es tu fe. Hágase como tú quieres. A mí me gusta imaginarme a Jesús mirando a esa mujer con los ojos vidriosos, casi llenos de lágrimas, de la emoción, de la admiración. Oh mujer, qué grande es tu fe. Hágase como tú quieres. Y quedó sana a su hija en aquel instante. Cristo está siempre cerca, no lo olvidemos, aunque a veces no lo veamos. Él nos escucha y nos mira de continuo con amor, a pesar de que no sintamos su consuelo. Estad seguro, hijos míos. Hágase como tú quieres es la respuesta de Jesucristo a la oración piadosa, confiada y perseverante. Pero antes, hemos nosotros también de decirle a él, como le dice María al ángel, hágase en mí según tu palabra. Yo te pido esto, pero que sea lo que tú quieres. Aprendiendo de María, tenemos la certeza de que contaremos con su intercesión para alcanzar lo que pedimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!